Yo soy Gabriel, Gabriel García Marzola. Me agarró un fanatismo de empezar a coleccionar camisetas de fútbol de todos los huracanes. Tengo una colección de más de 300 camisetas. Un medio hermano de mi papá lo hizo hincha de mi papá y bueno, de ahí vino para abajo todas las generaciones fanáticos de huracanes. Soy hincha de huracán desde la cuna y somos cuatro generaciones. ¿En qué momento empezaste a decir, che, quiero juntar las camisetas de todos los huracanes? Esto que para muchos es un sueño y es difícil, pero bueno, ¿cómo fue este proceso que iniciaste y en qué año estamos hablando aproximadamente? Y ahora siete, ocho años atrás aproximadamente, que me compré, la primera camiseta que compré creo que fue la de Huracán de Tres Arroyos, que la fabricaba Dana, que es una empresa que está en Lanús y de Tortuguita me fui a Lanús a buscarla para comprarla porque no hay otra manera de conseguirla. Así empecé y después empecé a contactar otros clubes y a comprar algunas y por ahí me contactaba con algunos y algunos me la regalaban porque no podían creer que un hincha huracán de Buenos Aires esté interesado en una camiseta, no sé, de un huracán de El Salvador, por ejemplo. Me han llegado camisetas de El Salvador, vengo de Chile, de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de España, de un montón de partes donde hay huracanes. Y más, después iba buscando la vuelta, qué sé yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar dos veces a Chile y yo ya estaba en contacto con estos huracanes de Chile, entonces donde estaba yo radicaba en el hotel, yo le despachaba camisetas de huracán del Parque Patricio, que las compraba yo, no me la daba el club ni nada, quiero aclararlo eso, porque si no me decían, claro, mandaba camisetas que compraba yo en mi bolsillo, se las mandaba por correo y ellos me las mandaban por correo al hotel donde estaba parando. ¿Y en qué momento dijiste, el quincho también lo voy a equipar por completo, de recuerdos, de fotografías, tenés tapas del gráfico un montón? El quincho fue algo, también es otra anécdota graciosa, ¿no es cierto?, cuando nos casamos, de a poco fuimos haciendo la casa con su mujer y ella quería un quincho porque le encanta hacer asado, yo no prendo un juego, no, ella se la encargaba de hacer los asados, yo nada, no me dedico a eso. Entonces le dije, bueno, hacemos el quincho, pero con la condición de que me dejes colgar los cuadritos de huracán. En ese entonces tenía cuatro o cinco cuadritos de huracán, ¿no es cierto? Entonces le dije, bueno, listo, lo hacemos. Bueno, ese quincho quedó chico, ya de paredes, para colgar todos los cuadritos de huracán que fui sumando, entonces ya tengo en el techo, estoy pensando en hacer una pared en el medio del techo, yo no sé para seguir colgando cuadros, pero sí, está repleto de cuadros, de todo, hay cuadros, llaveos, banderines, un poco de todo. Hoy en día, vos dirás, ¿desde hace cuánto tiempo colaborando además con relaciones públicas de huracán, relaciones institucionales? Exactamente, yo hace, creo que va a ser seis años, me invitaron cuando Javier Montanari estaba a la cabeza de relaciones públicas en ese entonces y con todo el grupo de trabajo de relaciones públicas, me invitaron a sumarme justamente por el vínculo que yo iba teniendo con los distintos huracanes. Yo me agarró un fanatismo de empezar a coleccionar camisetas de fútbol de todos los huracanes. Tengo una colección de más de 300 camisetas y soy de usarlas, por ejemplo, todavía puedo pisar un verde césped y cuando voy a jugar con mis hútbol y eso, me pongo alguna camiseta de nuestro huracán o de algún otro huracán, es más, ahora tengo una campera del huracán de Mar del Plata en este momento. Por este contacto que tuve con los huracanes, se dio que el huracán de Vera, en la provincia de Santa Fe, cumplía 100 años, era festejado en su centenario y me invitaron, me invitaron a la fiesta. En ese entonces me comuniqué con la gente de relaciones públicas, me ofrecieron a mí si quería sumarme al grupo de trabajo de relaciones públicas y representar a nuestro club en esa fiesta y bueno, así fue. Tu puerta de ingreso a Huracán es a partir de los homónimos, ¿no? Que fuiste generando vínculos y me imagino para reconectar camisetas, recuerdos, digo. ¿Fue así un poco? Exacto, sí, sí, tal cual. Es así, de esa manera nació porque, insisto, ya en ese entonces estaban trabajando con los encuentros de huracanes, ya habían hecho un encuentro de huracanes, estaban por hacer el primer encuentro huracanes de esta nueva generación porque se había hecho uno en la década del 80. ¡Suscríbete al canal! ¿Y las tapas de gráfico qué representan para vos? Porque obviamente fue la revista tradicional de nuestro fútbol durante mucho tiempo y obviamente en aquella época también coincidía con buenos momentos de huracán, con muy buenas campañas, jugadores que marcaron un poco la historia del club. Yo creo que debo tener todas las tapas de gráfico y si no me debe faltar alguna que otra, pero esto nació mucho más antes de la colección de camisetas y eso, el tema de recolectar fotos de jugadores o de tapas de revistas, porque me acuerdo cuando yo estudiaba por ahí en la secundaria, me iba a la Universidad, a la Biblioteca Nacional, perdón, donde tienen los registros, donde tienen todas las revistas diarias de todas las épocas y me miraba todos los años, me traía del pilón de revistas de gráfico y me miraba todo y buscaba donde había una tapa de huracán. A esta le sacaba una fotocopia a color ahí, que en ese entonces era carísimo, era carísimo porque estamos hablando hace mucho tiempo cuando ni siquiera tenía un celular como para poderle sacar una foto o escanear la tapa. Entonces buscaba la revista de gráfico o goles o alguna revista de esa época y en la biblioteca sí tenían fotocopiadora a color y sacaba una fotocopia a color y me venía con la fotocopia a color. Después otros gráficos he conseguido, he comprado gráficos con tapas, porque me llamó muchísimo la atención, tenés una foto del Raúl Izárate, que obviamente no es un jugador que haya quedado en el gran recuerdo de los hinchos huracán y que además es del partido del descenso, o sea, es la típica foto que surge cada vez que se recuerda que es el partido con gimnasia, en la que sale llorando. Y me llamó mucho la atención eso, digo, que lo tengas ahí, digo, tiene que ver con esto, ¿no? Tener un recuerdo de cosas significativas que a veces tal vez no sean las mejores también. Sí, tal cual, todo forma parte de la historia, de la vida misma de un club, los buenos y malos momentos, los pasos de los jugadores buenos y malos, qué sé yo, no sé, para mí todo, todo es importante. Forma parte del crecimiento del club y, bueno, uno disfruta de los momentos lindos, obviamente de mejor manera, pero bueno, esto uno lo llevan a pie, yo siempre digo, uno puede cambiar de mujer, de sexo, de religión, pero la pasión por un club yo creo que no se negocia de ninguna manera, que bueno, dicho por Franchilla también, ¿no es cierto?, en la película donde sale el Ducó. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. Para mí eso es así, por más que no vayamos a la D, ojalá que no, ojalá que nunca, pero bueno, esto no cambia nunca, en las buenas y en las malas hay que estar siempre. Siempre van apareciendo, siempre vamos contactando, aprovecho para decir que tenemos contactado 266 clubes homónimos en todo el mundo y siempre van apareciendo. Ayer justamente me contacté con uno y empecé ahí las tratativas como para subirlo, para agregarlos a Huracanes del Mundo, ¿no es cierto?, a nuestra base de datos. Muchos clubes por ahí que ya tienen muchos años de creación, que no tienen el escudo, no tienen el emblema, no tienen el globo, es muy difícil pedirles que le cambien los colores a la camiseta, cuando ellos ya vienen hace 50 años, 60 o clubes centenarios, tenemos muchos clubes de 100 años, por ejemplo el típico caso Huracán Corrientes, que tiene, no sé, 103 o 104 años, ¿cómo le vas a ir a pedir? No, cambien esos colores, por ahí como muchos te sacan una camiseta con el globo, que ya para nosotros es importante, cosa que en el centenario hicieron eso, por ahí sacan una camiseta con el logo que hemos creado de Huracanes del Mundo, y así con otros clubes también, Huracán, ¿no es cierto?, que le incorporan al globo o le suman a su escudo propio, o le meten el escudo de Huracanes del Mundo. ¿En algún momento te pones en el brete de decir, bueno, si me compro esta última camiseta de Huracán, que por ahí es bastante parecida a la de la temporada pasada, se me complica para comprarme también la de otro Huracán, que puede ser un poco más especial. ¿Tenés que tomar alguna decisión de ese tipo o de priorizar? Me ha pasado, me ha pasado por ahí momentos donde la economía familiar no era del todo buena, y me ha pasado, por ejemplo, la camiseta donde Huracán salió campeón de, creo que era la Copa Argentina, con la roja esa con la... La horizontal. Y eso, esa por ejemplo no la compré en su momento, y después me arrepentí un montón. Pude conseguir una réplica, pero que no es lo mismo, y a partir de ese entonces es que no, esfuerzo total no tengo, otros vicios, otros hobbies y eso, y lo pagaré en cuotas o lo que sea, pero yo cada camiseta que saca Huracán sea linda, fea, insisto, para mí son todas lindas, a pesar de que la gente diga, no, qué sé yo, esta fea no, TVS no, tienen un globo, listo, ya está, es bueno. Gabriel, te agradezco muchísimo por esta charla, por mostrar todo, contar tus historias, todo lo que fuiste viviendo en este proceso, que terminó involucrándote en el club, para mí de una manera sorpresiva, que tiene que ver justamente por esta que se fue despertando vos, la inquietud de conocer los huracanes que hay por el mundo. Bueno, gracias a vos, Brian, por esta posibilidad, me encantó. Un saludo, quiero darle muy grande a todos los quemeros, y a todos los huracanenses del mundo, porque a veces la palabra quemero para un huracanense de otro país, dicen, ¿por qué quemero? De tener que estar explicando de dónde surge la palabra quemero, ¿no es cierto? Pero bueno, a algunos le dicen los huracanenses, otros los huracaninos, pero bueno, a todos los que comparten esta pasión, ¿no es cierto? Por el deporte, no solamente por el fútbol, por el deporte en general, y nada, un gran abrazo a todos, y nada más que eso. Y como decíamos, a todos los que tienen una historia en Globo, como dimos en llamar este segmento.